La Passe. La Passe. La Passe. Se siente la Passe. Se siente emocionada. Se siente emocionada. Ay, Dios mío. Estoy muy contenta porque es lo más bello que hay. Tener alegría. Porque si en la casa uno, allá solo fuiste de oficio y en cambio aquí viene a divertirse y viene a ver a toda la gente. Se le olvida hasta todo, va feliz. ¿Falta bailar? A mí me gusta bailar desde que me trajo una misurrina porque como yo pequeña yo nunca me atreví a bailar. Primero porque el hombre era celoso, preñador, borracho, mujeriego, todo tenía. Y no me dejaba salir, si salía me dejaba encerrada con llave, doble llave. Tenía yo la edad de 19 años. ¿De 19 años hasta acaso, cuando te acompañó con él? Ay, yo no, yo no quise acompañarme con él, ni lo conocía siquiera. Con un hombre que en la calle comprando un bote de leche me agarró de las manos y me arrastró. Y ya nunca me dejó salir, tuve cuatro hijos con él. Y aquí estoy, si antes sufría ahora estoy feliz. Sí, le roguí a Dios que él muriera líder. Que se muriera porque él no quería subir, porque me pequeaba, me dejaba sin comer. A los niños también, deuda me les compró ropa, mis zapatos. Y me les digo, si me hicimos estudiar, yo soy feliz, es porque el que sea recorriendo cáncer de la que hacía en la basura o cuadernos y les quitaba la hoja. Y como antes cobramos un poquito por la matrícula, así estudiaron mis hijos. Mi hija llegó a ser jefa de 40 personas. Y vivíamos en un cuartito que una cama había. Unos en el suelo y otros en la cama. El hombre en la cama y yo con mis cuatro hijos en el suelo. Y entonces, a mi hija no quería estudiar. Cuando llegó a la edad de seis años, le digo, hija, porque yo no la A me podía. Y le digo, háganla A, para que empieza a leer y ya no vamos a dormir en el suelo. Porque usted va a subir un peldaño. Y yo voy a ser feliz, usted también. Y entonces, no quería hacer nada. Y entonces, allá como ven, necesitamos decirle que a usted no va a subir con el suelo. La niña aprendió a hacerla. Y cuando llegó a la escuela, ya podía el abecedor. Ay, gracias a Dios. Sí, inteligente, mi niña. Y entonces, ya por ella, ya contenta. Había un terreno que a ella le gustaba mucho. Y Gladys se llamaba la amiguita y decía, ay, yo quisiera un lugar así. Porque donde vivimos es un cuartito y en el suelo dormimos. Y no te da pena de ir. No, y porque, es cierto, en el suelo duermo. Y yo quisiera un lugar así, para hacer una casita. Y comprar una camita para nosotros y dormir en el suelo. Entonces, pues mire que le sirve, se le concedió esa propiedad a la construya. Ah, porque como, ya carlaba bonito. Gracias a Dios. Como la propiedad. Entonces, ahí estoy yo ahora. En esa propiedad. Yo tenía un lugarcito a donde vivía. Porque me hicieron mi casa. Pero no me gustaba porque era muy... Yo me fui a insurpar. Ajá. Sabe que es insurpar. Y entonces, cuando me leyeron el papel, me leyeron. Y yo, usted me tiene casa aquí. ¿Tiene casa? No, no esté mintiéndome. Porque si no ya es... Se le da lo que no tiene. Sí, le digo, le voy a decir la verdad. Yo tengo casa. Y el día de aquí anda... Es que en mi casa está... Tengo casa, pero hay en el fondo del barranco. Y no me gusta. Y así. Pero ya le había pasado a mi hija de que vendiera allí. Ajá. Que vendiera porque a mí no me gustaba. Me dieron ahí insurpar allí. Ahí con la mantepeca. Ah, de verdad. Entonces, yo hice... Hice sala, hice comedor, hice comedor. Pero bien bonito. Está lleno de jardín. Y con 20 dólares que me daba mi hija. Al mes compro para Febambú. Hice mi cuarto. Y me dieron. Y por la edad de mi... Como adulto mayor, me pusieron el agua. Me pusieron el agua. ¡Uh! Yo vivía feliz con toda la gente. Así como vivo aquí en el Parque Libertá. Y aquí no hay enemigos para mí. Todos. Todos los veo yo como familia. Y entonces, si era ahí. Y cuando habían eventos. Me decían, vamos, vamos, vengaseme. Vamos, que la vamos. O sea, o si no, si nos repartían comida. Me decían, levanten, que estoy dando comida. Yo iba hasta cinco. Cinco marquetas de queso duro. De queso duro. A nombre. Si los 20 dólares al día. Hasta los... Ahorrando. Yo solita. Ahí compraba carpetas. Compraba todo para hacer la chapa yo solita. Y aprendí a hacer chapa. Porque cuando el hombre me llevó. Me llevó a tirar con mis hijos a un sacacal. Ahí yo tenía la propiedad que yo tenía. Y él nos dijo siquiera poner una carpeta para que mis hijos no se asompearan. Ni si venía el invierno que se ve mojar. No. Solo que voy a tirar con los chuches ahí. Y entonces, ¿qué hice yo? A ir a los... Hacia el monte. A las montañas. A ir a Tres Palitos. Ahí hice la chapa. Antes, como el crematorio, me aventaban láminas viejas. Aventaban... Aventaban este... ¿Cómo se llaman? Clavos. Ahí me iba yo así, bien preñada. A traer láminas viejas para hacer un chambito. Y bien largo porque desde el crematorio hasta el plan del pino. Caminaba yo con esas láminas. Y embarazada. Embarazada. Porque el hombre se vio una carpeta con un chucho. Y tenía... Cuando él salía, tenía chalí bien chalí bien planchadito. Y tenía que prestar planchas de desayunas de hierro. Así que calienta y entraba. Y el suelo planchaba para que se fuera bien chalí. Y entonces... Sucesivamente, así porque tu ves en la propiedad. Porque te vaya... No le gustó a él ahí. Pasó... Le la pasó a nombre de mío. Digo, me la papelí. Y entonces... Como yo me pensaba... No, ya. Y yo dije, mi hija... Taca los papeles a nombre tuyo. Que a mí no me gusta. Ya conseguí insurpar o me fallar. Y allí sí, porque es planchito. Y la gente, donde quiera. La gente me ha querido, me ha dado, no me ha dejado aguantar. Mejor de mi marido. Ay, no, qué feo. Que fue la gente. Y ahí ahí puse mi champa. Pero por último, cuando ya caíste, se puso feo. Que a cada rato... Ay, hijo de coche, cabrón. Ajá, y entonces me dice, mi hija, mira, de ahí te voy a sacarlo. Porque no puedo llevarte lo mismo. No, no te preocupes. De ahí hay comida, de todo lo que la gente me da, me viste, descansa. Le digo, no, vayas, no, vayas, no, vayas, a dejarte. No, mentira. Le voy a sacar un día. Un día, lunes, no domingo. Ya me habían puesto el agua y la luz. Y con piedad. Me voy a sacar hija. Ahí regalamos. Regalar y no perder mis hijos. Y a mí me cuesta. Le daría unos palitos. Digo, que me jago. Te voy a llevar a un lugar favorito. ¿Ok? Compró ese lugar ya con el tiempo, pero se le realizó. Compró ahí donde ella quería poner una niña de seis años. Y así aquella historia. Así que hoy soy feliz. Gracias a Dios. Bueno, conocimos un poco de la historia de doña Hilda. La verdad es que vivió cosas muy, muy feas. Y a la misma vez cosas bonitas. Así que aquí nos vamos a quedar. Y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.